Hola mi queridísimo Virgo, vamos a ver que nos aconsejan las cartas para esta luna nueva en Capricornio que energía debes intencionar ya que es una luna de comienzos para ello solo voy a utilizar los oráculos, seguro que alguna carta resonará contigo así que te invito a que te quedes hasta el final una cartita para Virgo por favor ahí está muy bien, en la base fíjate se nos queda la carta de la nueva visión es la carta número 12, en el tarot es la carta del colgado y esta carta para ti mi queridísimo Virgo nos viene a decir o nos indica que tienes que ver este cambio, que lo que vayas a intencionar lo tienes que ver con otra perspectiva quizá lo que quieras intencionar en esta luna lo has intentado intencionar en otras ocasiones y no se ha dado a cabo porque es probable que necesites hacerlo desde una nueva perspectiva, desde una nueva visión porque esta carta también es muy positiva, porque es como que vas a manifestar eso que deseas, pero eso que deseas desde el corazón pero tienes que verlo de forma diferente o ponerlo en práctica de forma diferente o quizás estructurarlo un poco mejor como buen signo de tierra que eres y con todo lo que te gusta tenerlo todo controlado mi queridísimo Virgo creo que va a ser muy fácil para ti y esta luna te beneficia muchísimo al darse en otro signo de tierra como es el de Capricornio luego en la mesa se nos queda la carta de vidas pasadas es la carta número 18 y esta pertenece al arcano de la luna en el tarot esta carta pues es posible que nos esté indicando pues que a lo mejor tienes miedo de intencionar esas cosas o un poco de confusión es normal que quizás vivas un poco de confusión ya que tu regente, el planeta Mercurio va a entrar en retrogradación el 29 de diciembre y eso nos hace como ser pues no sé, como que tener los pensamientos un poco de ahora lo hago así, ahora lo hago allá ahora lo comunico así, ahora lo comunico así ¿vale? pero que tienes, la intención tienes que comunicarla clara y alta también quizás nos pueda decir que tienes que dejar atrás pues algunas cosas de karma o algunas cosas, algunos patrones que ya no son tuyos o algunos patrones que ya sinceramente ya ni te apetece seguir o no te gustan de ti o de tu persona ¿vale? eso es lo que yo creo que te vienen a aconsejar para esta luna nueva en Capricornio en el signo de tierra como tú mi queridísimo Virgo vamos a ver que nos quieren decir para ti los unicornios una cartita para Virgo por favor ahí está mira, en la base se nos queda, finaliza lo empezado esta carta ya me ha salido en alguna otra lectura es normal porque ahora son finales para dar nuevos comienzos pero ese comienzo como que lo tienes que intencionar desde el corazón y asumir esa responsabilidad ¿no? de intencionar lo que realmente quieres porque te dice, has empezado algo importante ya ha llegado el momento de finalizarlo o sea, si tú ese comienzo, eso que vas a iniciar que vas a intencionar durante esta luna nueva va a ser muy positivo porque al final vas a lograr finalizar lo que intenciones o es probable que también nos esté indicando que tienes que finalizar ahora quizás tengas que dejar atrás esos patrones de conducta o esos patrones que ya no te llevan a ser feliz o no te llevan a tener esa satisfacción finalizar con eso para renacer como un nuevo virgo que eres no perder tu esencia porque tu esencia no la vas a perder pero si dejar atrás cosas que no te dejan avanzar hacia adelante y fíjate que en la mesa se nos queda creativo y te dice, dibuja, piensa y actúa de un modo creativo fíjate que nos están indicando como que tienes que sacar esa creatividad que hay en ti no ser tan estructurado aunque esta luna nueva nos pida ser esos estructurados ¿vale? y prácticos pero como que también dejes salir esa creatividad que vive en ti esa creatividad que tienes oculta y que muy poca gente quizás la vea ¿vale? entonces intencionalo con estructura con orden, con disciplina, con prudencia también porque hay que intencionar las cosas con mucha prudencia desde el corazón y seguramente dejando atrás ese antiguo tú, ¿no? ese antiguo virgo controlador virgo que lo quiere tener todo perfecto que quiere que todo salga perfecto no, saca la creatividad intenciona eso con esa creatividad que no sea todo perfección sino que sea más creativo porque así fíjate que lograrás ¿ves? te lo están diciendo desde otra nueva visión, ¿no? desde otra perspectiva desde otra... como que si lo ves así como que te van a dar más soluciones se van a dar más soluciones para ti para llevar a cabo esa intención que pongas en esta luna nueva mi queridísimo virgo vamos a ver qué carta nos aconsejan te aconsejan para ti ya salió tus ángeles, tus guías, el universo fíjate en la base de esta carta también me ha salido muchas de estas lecturas te están diciendo la apatita y te dice progreso, no perfección fíjate lo que estábamos hablando virgo y mira las cartas como muestran tu energía te están indicando pues que dejes la perfección que progreses a través de la creación de la creatividad que intenciones desde ese punto que luego sí que para llevar a cabo esa intención tienes que poner en práctica todo lo que tú eres mi queridísimo virgo todo lo que tú eres de estructurado todo lo que tú eres de tener las cosas bien puestas en cada lugar sí pero para intencionar tienes que dejar esa perfección que te caracteriza de lado y te dicen no te compares con los demás ni te juzgues céntrate por el corazón en todo lo que has aprendido y en lo lejos que has llegado perdón céntrate por el contrario en todo lo que has aprendido y en lo lejos que has llegado es verdad que quizá durante este año que hemos dejado o durante estos años que hemos dejado atrás como que tú has aprendido muchísimas cosas y a lo mejor seguramente quizás una de ellas es dejar de ser tan controlador mi queridísimo virgo dejar de tenerlo todo como encasillado esto aquí tiene que ir aquí esto aquí tiene que ir aquí esto aquí tiene que ir aquí y ahora has aprendido a que esa perfección o mejor dicho ver la perfección en el caos vale entonces yo creo que esta luna lo que tú tienes que intencionar o lo que yo creo que lo que tú vayas a intencionar como que lo tienes que intencionar desde esa nueva perspectiva esa nueva creatividad eso que has aprendido durante este tiempo y como dice los unicornios que acabes con ese yo que no te deja avanzar porque fíjate que en la mesa se nos queda el cuarzo titanio o cristal aura arco iris y esta carta es súper bonita y te están diciendo múltiples facetas la persona situación por la que preguntas consta de muchas facetas fíjate mi queridísimo virgo lo que te están diciendo o sea tú eres capaz de hacer infinidad de cosas incluso hacerlas a la vez porque tu cabeza como buen regente de mercurio que eres no deja y de tierra no deja que que ver las cosas como de fuera de lugar no entonces como que tienes muchísimas facetas tienes todo todo el poder de llevar esa intención sobre esta luna a cabo hasta el final pero eso sí tienes que dejar atrás pues ese ese tú tan controlador no ese tú de quererlo todo perfecto esa esa perfección porque fíjate que aquí te lo están diciendo progreso no perfección no y verlo desde una nueva perspectiva y para así sacar ese ser tan creativo que eres pero que muy poca gente conoce así que nada mi queridísimo virgo te aconsejo que escuches el vídeo de la luna nueva en capricornio para así entender un poquito mejor de qué va esta lunación así que nada si te ha gustado te agradecería que le dieras a un like te suscribieras y que lo compartieras con quien tú creas que lo necesite que pases una feliz luna nueva que tus intenciones se lleven a cabo que saques ese nuevo yo de dentro feliz lunación nos vemos muy pronto te envío muchísima fuerza chau chau